¡Oh, chavales! ¡Vamos a reaccionar! ¡Wow, wow! ¡Ah! La cinemática de Valorant Tráiler cinemático del episodio 6 de Valorant Dura 4 minutos, chicos Honestamente, para la gente que no lo sepa Yo juego bastante al Valorant Desde hace mucho tiempo Y este año, amigos, compañeros, compañeras Antes de iniciar el tráiler de Valorant Que es a lo que hemos venido Y como tengo que rellenar un poco Os voy a contar mi experiencia este año como Valorant ¿Vale? Como Valorant Así que así, más o menos, llego a los 10 minutos de vídeo Y os comento que es que, la verdad es que en YouTube Nunca he dicho que he jugado a Valorant O sea, en YouTube nunca he dicho que he jugado a Valorant O que he jugado prácticamente a diario a Valorant Pero la verdad es que este año El juego que más he jugado en directo Ha sido al Valorant, diría yo O sea, más que el GTA Creo que ha sido literalmente el top 1 La verdad, me atrevería a decir Así que os voy a enseñar Os voy a enseñar Lo que he hecho en Valorant este año ¿Vale? Que no he hecho demasiado Bueno, así si he hecho demasiado Porque ha acabado la temporada O acaba hoy la temporada O mañana acaba la temporada La verdad es que no sé exactamente Os voy a enseñar En cuál es el rango que he quedado ¿Vale? La mayoría de la gente aquí Sobre todo en Twitch Ya saben qué rango he quedado Pero ya sabéis que Creo que fue el 1 o el 2 o el 3 de enero de 2022 Aposté mil suscripciones A que llegaba Diamante Antes de que finalizara el año Y ya sabéis que mi palabra Es... O sea, yo siempre cumplo mi palabra Como ya sabéis Por eso tengo un tatuaje Por eso he hecho el reto del jamón Por eso, perdón He roto la cámara con el especial De los 3 millones 4 millones, perdón Y por eso he hecho tantas cosas De las que he prometido ¿Eh? Así que, amigos Si carga el Valorant También te digo Porque está tardando más de lo normal Lo mismo ni carga Bueno La cosa es Este año He llegado a Diamante 1 En el Valorant He mejorado de manera sustancial Al Valorant Y honestamente creo que El año que viene No me voy a apostar Mil suscripciones No al menos de momento Pero mi idea es El año que viene Llegar a Ascendente 1 ¿Vale? Esta es mi trayectoria Ahora mismo estoy en Diamante 1 ¿Vale? Diamante 1 Con 0 puntos He llegado a Diamante 1 Ya estoy Es verdad que a lo mejor Ahora juego una Pierdo y a tomar por el culo Porque me voy a platino Pero Estas son mis últimas partidas Todas verdes menos 3 La verdad Perdí 3 de 15 Creo que son las que hay aquí Las que caben Así que dentro de lo malo La verdad que estamos Bastante bien ¿Qué quieres que te diga? Dentro de lo malo Estamos bastante bien Laurita 19 Está en Diamante 2 Pobrecilla Ella no va Bueno, está perdiendo Pobrecilla Pobrecilla Tendrá que jugar conmigo Para que la pueda carrilear Así que Es eso chicos Es eso Esto es Como he hecho Este es mi valor ¿Vale? Y ahora Vamos a ver La cinemática Del episodio 6 Porque claro A priori amigos Ahora que hay episodio 6 Van a Digamos Van a resetear los rangos Y en vez de Diamante 1 Pues posiblemente me metan O en Platino 1 O en Oro 3 Yo creo Y a partir de ahí Pues tendré que volver a escalar Hacia Diamante Que bueno Que se puede escalar perfectamente O sea no No creo que haya ningún problema Ya he llegado a Diamante Y además considero que Quizá no tengo nivel Diamante 1 Pero creo que ahora mismo Tengo nivel Platino 3 ¿Vale? Así que yo creo que Si subo a Oro 3 Si me ponen a O3 Seguramente llegue a A Platino 1 Platino 2 fácil Yo creo Así que no está del todo mal Dicho esto Vamos a ver la nueva cinemática Donde a priori Nos tienen que enseñar O el nuevo mapa O un nuevo personaje O a lo mejor nada Pero vamos a ver De que va este episodio 6 Let's go What? Qatar Ojo Astra Y el Hanzo ¿Es una canción? Si es una canción F copyright Ah pues F copyright De locos Estambul Turquía Vamos lo que falta va ya Ojo Fade Es la peor personaje del juego La odio Omen Nunca ha jugado Omen Sede de Val Es una canción La Killjoy Y esa quien es Esa es Raze Ojo La waifu Todas son waifu Ese es el mapa nuevo ¿No? Puede ser ¿No? Ojo La Sage Mira, mira, mira La Fanto Esa la tengo yo Bueno, bueno Tiene más AIM Que yo Hanzo Hanzo saltando Es el callo ¿No? Ole Está guapo A lo mejor Ese es el mapa No creo ¿No? Hanzo no Perdón Harbor No Hanzo Se me ha ido Hanzo es del Overwatch Perdón chicos Perdón Está guapa ¿Este quieres? Ah, el Omen Joder Ojalá se viera así el juego Macho A lo mejor Ese es el personaje Luego no creo ¿No? El cuchillito Tío También lo tengo Activate O a lo mejor Ese es el mapa Nuevo Qué guapo ¿No? What? Ese es el mapa El mapa es como Abandonado Y tiene tres sites Como Haven ¿En serio? Tremendo Revelación O sea Este es el mapa De hecho El mapa Debe de ser Lo que sale aquí Esto Ese es el mapa ¿Eh? Esto es el mapa Mavois Si lo es ¿No? Ojo Mavois Es verdad Es verdad Se parece a Anci Del CSGO Un poquillo Si se le da Me mola Me mola Me mola El vídeo está guapo La verdad Hay que decirlo todo No está mal Mis dieces Mis dieces Mis dieces Mis dieces O sea Dicen que tiene Tres 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 bombas Y tal En el 317 Se ve mejor A ver En el 317 No Mentira En el minuto 317 Se ve mejor No Mentira Aquí no se ve nada No Mañana sale en el PV Bueno Habrá que verlo La verdad Habrá que ver Cómo es el mapa Pero bueno Hasta Hasta Finales de enero No saldrá el mapa Y en competitivo Saldrá Yo creo que En febrero En 315 En el 315 Que no sale chicos Aquí no sale nada 314 315 Aquí puede ser Esto dices A este ¿No? Ese es Tres bombas Sí, 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 sí Vale Esto es CT Esto es Terro Y tiene tres bombas Míralo Sí, 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 sí Es esto Es esto Tiene la bomba de A De B y de C Wow Está guapo Está bastante guapo La verdad Parece que atacar Esta Parece la más fácil Tiene pinta Es la más corta Está para llegar hasta ahí Es un buen paseo Y van a estar aquí Defendiendo bastante Lo que pasa es que Puedes Bueno Esto me recuerda un poco A Pearl Honestamente Esto podría ser Pearl Fácil Esto puede ser la entrada De la derecha de Pearl ¿Lo veis? Que tiene también aquí Como una entrada Y luego puedes dar la vuelta Y ¿Lo veis? Parece Parece, parece Parece Pearl Al menos esta parte Es muy parecida a la de Pearl Y luego aquí Pues No sé Me gusta Me gusta Habrá que verlo Evidentemente Pero La estética A ver La estética Está guapa La estética Está muy Muy guapa O sea Que aquí está La bomba de A La bomba de B Detrás de esto Y la bomba de C Allí al fondo Me mola la estética Habrá que verlo luego En el gameplay Obviamente Habrá que verlo Pero me mola Mis 10es La verdad Mis 10es